Bailar Echa pa'lante, echa pa'lrás Ovecaderas como yo soy Saltito aquí, saltito allá Y no pares de bailar Echa pa'lante, echa pa'lrás Ovecaderas como yo soy Saltito aquí, saltito allá Y no pares de bailar Cuando bailo con mi moreno Este rico ritmo que está de moda Cuando bailo con mi moreno Este rico ritmo que está de moda Yo me siento pues muy contenta Porque me gusta moverme así Y bailando poquito a poco Este rico ritmo que es sabroso Echa pa'lante, echa pa'lrás También mueves tu cucu Saltito aquí, saltito allá Y no pares de bailar Echa pa'lante, echa pa'lrás También mueves tu cucu Saltito aquí, saltito allá Y no pares de bailar Baila con el nuevo pasito de Agua Bella Te invito a bailar Este ritmo está de moda Te invito a bailar Este ritmo está de moda Agarra tu pareja Y te pones a bailar Agarra tu pareja Y te pones a bailar Mueve la cinturita Y con toda esta brosura Mueve la cinturita Y con toda esta brosura Verás como se goza Este ritmo sabroso Verás como se goza Este ritmo sabroso Echa pa'la y te echa pa' atrás También mueve tu tincu Saltito aquí, saltito allá Y no pares de bailar Echa pa'la y te echa pa' atrás Y baila muy sabroso Saltito aquí, saltito allá Y no pares de bailar Echa pa'la y te echa pa' atrás Como de cadera Como un chuzo Y no pares de bailar Echa pa'la y te echa pa' atrás Como becaderas, con mucho suelo, saldito aquí, saldito allá ¡Y no pares de bailar!